¿Cómo andás, bella? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Yo feliz porque empiezo a ver el cielo celeste. Hay algunas nubes cargaditas, pero el cielo celeste se deja ver. Y no solamente estoy feliz porque empieza a hacer más calor, sino porque voy a poder lavar ropa. La mayoría de los uruguayos estamos en esa situación. Otro ejemplo es adulto, ¿verdad? Hoy decíate, un día sos joven, el otro día te gustaba el pan dulce, un día sos joven, el otro día te gustaba el pan y llueve para la ropa. O sea, May, ponerte feliz que vas a poner a lavar ropa también me preocupa un poco. ¿Por qué? Me preocupa un poco. Es un poco lamentable. No, sí, no. Es un poco preocupante. Yo ya estoy en los 30. O sea, que May se ponga feliz porque va a poder lavar ropa. Sí, a mí me pone feliz que se seque la ropa. Porque tiene lavar ropa y no tiene seca ropa. De repente tenés que colgarla. Sí, pero la felicidad va por otro lado. Obvio, obvio. No, la felicidad está en los pequeños detalles. Y que la ropa se seque así, al viento, al solcito. Qué cosa más linda. Divina, divina. Y seguro muchos uruguayos están en la misma que yo. Igual que vos. Ya si reservaste el luquete para el 24, mejor. Si no tenés que ponerte a lavar ahora. Y tenés que aprovechar. Si tenés niños, si empiezas a acumular la cosa más. Ahí se complica. Todavía niños no tengo, pero se complica entre mi pareja y yo. Si tenemos que lavar y no queda otra. Bueno, chicos, estaba paseando por la Rambla de Montevideo con los compañeros. Bueno, a ver qué móvil podemos hacer, dónde podemos desembarcar. Y me encontré con algo que me llamó la atención. Estoy en la Plaza Turubil. Detrás mí ustedes pueden ver que se está armando una especie de cubo. Y me puse a averiguar, porque obviamente desde temprano está la gente trabajando acá. Y parece que mañana se pica acá en la Plaza Turubil. Y yo, como esto es servicio, periodismo y servicio, quiero que ustedes agarren la agenda de papel, la agenda virtual. Lo que tengan y se agenden. Bien, mañana, mañana, viernes, viernes 22 a las 9, va a haber acá una activación, un evento donde ustedes se pueden llevar unos premios que, mirá, les voy a dejar boquiabiertos. Porque llega Uruguay Sky Airlines, que es esta nueva aerolínea que llega a nuestro país, que va a tener un montón de destinos. Y se va a adelantar a Papá Noel y nos va a traer regalos. Nos va a traer regalos. Y mañana, atención, desde las 9 de la mañana, cada 30 minutos van a estar regalando pasajes para diferentes destinos como Lima, Santiago, Cancún, Punta Cana. Y un montón de regales, así que no se lo pierdan. O sea, se adelantan a Papá Noel. El viernes podés arrancar, la Navidad podés arrancar, en realidad terminar el fin de año también con este regalazo de Sky Airlines que llega al Uruguay. Los invito a que estén mañana de mañana acá, pero van a estar todo el día con esta actividad. Va a haber música, juegos y demás. Y obviamente que lo sigan en las redes sociales para estar atentos y que puedan ser uno de los beneficiarios de estos regalos maravillosos e irse de viaje. ¿Qué les parece? Uy, Magui, está buenísimo. Andás volando, Magui, ¿eh? Divino. ¿Dónde? ¿Viste? Vamos a firmar ya. ¿Viste? Tenemos que estar ahí de las 9. Agendárselo. Divino, Magui. A las 9 acá tempranito los quiero. Dale. Mañana igual vamos a estar acá de vuelta también conversando con la gente de la aerolínea para que nos cuente un poco las novedades. Me voy a otros móviles, ya lo escuchaba a Monte. Me encantaría verlo patinando, monopatín, cruzando 18 de julio. Hoy es el día clave, ¿no? Esta ciclovía que ha tenido críticas, adeptos, polémicas, de todo. Bueno, hoy se pone en marcha. Vamos a ver en la cancha los pingos a ver cómo se manejan. Divino. Y después vas a tener otro móvil con, nos vas a contar sobre el tiempo, cómo va a estar este fin de semana. Exacto, porque yo les digo que hoy, ahora, por lo menos podemos lavar. Pero ustedes saben que esto, esto es cambiante. Así que vamos a ver con la gente de Inumet que nos cuenta qué se espera para el fin de semana, qué se espera para la Navidad, para el fin de año y capaz que para enero. Será un enero lluvioso, un enero frío, un enero con calor. Lo vamos a ver con la gente de Inumet en un rato, entonces. Maí, que estuvimos acá conversando ayer de, bueno, de la cena, de lo que va a ser el 24 de noche. ¿Cómo venís preparando vos la cena del 24? Cuca, tocas un tema muy importante. Ah, bueno. Porque hay, no. Mi familia... Pensamos que te la estábamos complicando. Mi familia... No, mi familia es una familia muy grande. Mi madre tiene siete hermanos. Y ha sido eternamente una cruzada de mis primos y mía, de las nuevas generaciones, de hacer asado. Claro. Para la Navidad. Y las generaciones de los, digamos, los que mandan ahí, los grandes, los más grandes, se niegan. Y mesas fríos, huevitos rellenos, tartas, carnes mechadas. Muy rico también. Claro. Pero bueno, la cruzada del asado, otro año los sobrinos perdemos en ese lío. Hay gente que se ofrece para asar. Sí, pero ahí como que los dueños de casa no quieren. Es una cosa... Entonces, como nos queremos, mejor no tocamos la polémica. Comemos, hacemos la mesa fría. A mí me toca llevar el postre. Bien. Así que está. Ahí estamos. ¿Ya pensaste en el postre? No, todavía no. No me expongan acá. Son unos cuantos, por eso. Porque seguramente alguien de la familia Pesce está escuchando. Muy bien. Bárbaro Magui. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Nos vemos en un ratito nada más. Beso grande. Nos vemos. Bueno, muy bien. Y... Vamos a ver.